Hola, yo soy Alejandro Navarro, y hoy voy a compartir contigo un ejercicio en modo menor a cuatro voces. Vamos a utilizar para este ejercicio el texto Kiri Eleison, que significa Señor, ten piedad, y que es un texto muy usado en la música sacra, en la música coral. Solamente lo hacemos como una referencia para tener un texto que cantar, pero tú lo puedes hacer con el texto de tu preferencia. Vamos a utilizar, vamos a comenzar ahora por la tonalidad de la menor. Este ejercicio, desde luego, como la mayoría de los ejercicios de vocalización, puede subir y bajar por tonos o por semitonos, según la comodidad del coro al que te estás dirigiendo. Entonces voy a comenzar con la menor, y voy a hacer así, voy a hacer... Kiri Eleison, son dos palabras. Entonces, repito para que quede muy claro. Una vez que todo el coro puede cantar las cuatro notas, arriba hacia abajo, recordemos que en el acorde tenemos la fundamental, la tercera, la quinta y la octava. ¿Sí? Entonces, esto es como está formado Kiri Eleison. Está formado de esta manera el acorde y el ejercicio. Entonces, una vez que todos pueden subir y bajar, ahora es el turno de asignar voces a cada cuerda. El bajo va a cantar lo que ya hicimos. Las cuatro de arriba hacia abajo, normal va a llegar a la nota base, que es la fundamental del acorde. Los tenores van a subir y van a bajar y se van a quedar en la tercera del acorde, de la siguiente manera. Kiri Eleison. Esa es la nota que va a dejar el tenor. Se va a quedar en la tercera del acorde. La contralto va a subir, igual, pero se va a quedar en la quinta del acorde, de la siguiente manera. Kiri Eleison. La contralto se está quedando en la quinta del acorde cuando regresa. Y la soprano, o la voz más aguda, va a quedarse en la octava del acorde. Recordemos que es fundamental, tercera, quinta y octava. Se va a quedar acá, mientras las demás están bajando, cada quien a su posición. De la siguiente manera. Se queda en la nota más aguda, se queda en la octava. Y de esta manera, pues, vamos a tener mucho más claro al oído, nosotros como directores, vamos a tener más claro que el acorde esté formado y que esté bien afinado cada elemento del acorde. La fundamental, que esté bien precisa, la tercera, la quinta y la octava. Y de esta manera es una forma muy efectiva de entrenar al coro, sobre todo en estas cuatro voces, y además de entrenarlo a una sonoridad menor, que a veces es un poco, es menos común vocalizar, o calentar o entrenar con acordes menores. Entonces, espero que este ejercicio te sirva mucho, espero que lo apliques y lo pongas a funcionar dentro del coro y dentro de tus alumnos. Si te gustó este video, déjame un me gusta, suscríbete al canal activando las notificaciones en el icono de la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo dos veces por semana con este tipo de contenidos. Te veo en el próximo video y te saludo Alejandro Navarro.